Hola, hola cocinillas, soy Mónica. Hoy vamos a hacer una receta que me habéis pedido, espaguetis carbonara. Es de estas recetas que no se sabe muy bien el origen, os lo cuento en el vídeo. Tampoco parece que hay consenso en cuanto a los ingredientes, en lo único que parece que todo el mundo está de acuerdo es que no lleva nata. Los hay partidarios de queso pecorino, otros dicen que es mejor con queso parmesano. También hay quien dice que hay que hacerlo solo con yemas o con huevos enteros o con una mezcla de ambos. Yo os aconsejo que uséis yemas por dos motivos. Uno, las yemas cuajan a una temperatura un poquito más elevada que las claras y así es un poco más difícil que se nos cuaje en exceso. Y el segundo motivo es que hay un montón de recetas con claras. Aparte de evidentemente merengue, soufflé, mousse, financiers, clarificar caldos, en fin, un montón de oportunidades para utilizar las claras. Las claras además congelan de cine. En el vídeo os enseño cómo. Así que cuando tengáis una oportunidad de hacer una receta con yemas, como por ejemplo estos espaguetis descarbonara, o flan, natillas, crema pastelera, os recomiendo que uséis solamente yemas. ¡Dentro ingredientes! 100 gramos de espagueti, 4 yemas de huevo, 50 gramos de panceta, 30 o 40 gramos de queso parmesano, pecorina o cualquier queso duro, sal y pimienta negra. Ponemos un cazo con agua a hervir y tapamos para que hierva antes. Cuando hierva, añadimos una cucharada de sal y los espagueti y los dejamos el tiempo que marca el paquete. Mientras se cuece la pasta, vamos preparando el resto de los ingredientes. Separamos las claras de las yemas y ponemos las claras en unos envases aptos para el congelador de una en una. Es mejor congelarlas de una en una porque cada receta necesita un número diferente de claras y así podremos coger las que necesitemos. Cuando se congele, las podemos desmoldar y meter en una bolsa de congelación para que ocupen menos sitio en el congelador y pondremos la fecha en la bolsa. Aunque la receta es con panceta o guanchale, a mí me gusta mucho con jamón york, así que hoy la vamos a hacer con jamón. Batimos las yemas y las salpimentamos y le ponemos queso parmesano, pecorino o el queso curado que nos guste. Incluso podéis optar por un queso ahumado estilo ideazaba y mucho mejor si lo rallamos nosotros porque así seguro que estará más bien. Escurrimos la pasta poniendo un cuchero debajo para recuperar parte del agua de la cocción. En una sartén a fuego muy suave ponemos la pasta, el jamón, un cazo del agua de cocción y las yemas y no paramos de remover. Hay que hacerlo a fuego suave y sin parar de remover para que las yemas no se cuajen demasiado. Tienen que quedar como una crema. Si lo hubiéramos hecho con panceta, como la sartén estaría caliente y la pasta y el agua también, apagaríamos el fuego y el calor residual sería suficiente para cocinar las yemas. En cuanto al origen de la receta, la primera referencia a la carbonara se encontraría en el libro Cocina teórico práctica de Hipólito Cavalcanti de 1839. Aunque la receta, tal y como la conocemos ahora, sería mucho más moderna. Habría surgido en los años 40 durante la Segunda Guerra Mundial. Y hay dos teorías. Para algunos, las tropas británicas estaban cansadas de comer huevos fritos con bacon y pidieron otro menú. Para otros, la inventó un biólogo y fisiólogo americano en 1942, Ansel Case, con el fin de que las tropas aliadas tuvieran una dieta adecuada. Esta opción no entusiasma a los italianos porque localizaría su creación en América. También hay posiciones encontradas en lo que se refiere al nombre. Para algunos, procedería de la palabra carbón, siendo un plato típico de los productores de carbón vegetal de los apeninos. Para otros, provendría de la asociación mental que hacemos de la pimienta negra empleada en la salsa con el carbón mineral. Como habitualmente sucede en cocina, nos quedaremos con las ganas de saber la verdad. Pero no con la posibilidad de degustar este fantástico plato que gusta por todo el mundo. ¿Por qué será? Y como veis, en el rato de la explicación del origen ya está lista nuestra carbonara. ¡Qué estrés! Metí que salir bien a la primera toma porque ya sabes que esta es la típica receta que hay que hacer y comer en el momento. Espero que os haya gustado, que hagáis la receta y nos vemos en el próximo vídeo.